A que usted dance con este cántico, yo quiero que usted suelte la silla. Voy a pedirle, pídale conmigo al Señor, pídale conmigo al Señor, esto es esto. Levante su brazo derecho. Señor Jesús, que en esta danza, que voy a hacer para ti, todos mis huesos, toda mi carne, todo mi cuerpo, quede sano en este movimiento de mi cuerpo, que voy a hacer para tu gloria. Señor, voy a avanzar, alabándote en mi cuerpo, y con esta alabanza, yo te pido que quede sano Por el poder de tu nombre, todo mi cuerpo, amén. Vamos a avanzar. Ardiendo fuego, en mi vida está, ardiendo fuego, en mi vida está, preciosa de la, me quemará. Y así, así, así Y así, así, así Y así, 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 así. ¡Ay, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! Te van preparando puestos para que llegue un momento de liberación, liberación. Cuando yo diga que tú nos vamos a saltar, saltando, tú te vas a ir liberando, libérate. Y dice saltando, 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 liberación. Liberación, 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 liberación. ¡Gracias! 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 Mi vida está ardiendo fuego, mi vida está preciosa y amada, me quemará, mi gloria enana a los lados, mi vida aquí no está, mi gloria aleluya, mi vida aquí no está. Y así, 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 y Y la gracia del Señor está bajando, bajando, bajando Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Recibe, recibe, recibe Y para Dios se debe El poder de Dios Una pausa, una grita Por esa liberación Fui yo también que recibí bastante Bendito sea el nombre de Dios Al principio Dios creó los cielos y la tierra Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas Asimismo en esta noche está aleteando el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús En esta noche vamos a implorarle A suplicarle, a suplicarle, a gemirle al Espíritu de Dios Que venga, que se quede en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hijos Vamos a pedirle al Espíritu Santo, el que mueve todo, el que es dueño de todo, el que es en absolutamente todo, el que es el origen de todo Necesitamos que Él venga y tome dominio, tome rienda, tome lugar en nuestra casa Bendito sea el Espíritu de Dios Sí, Espíritu Santo Aquí está una asamblea Un pueblo sediento Hambriento de sentir tu Santo Espíritu Ven Señor Dale Señor conciencia Concientízalo Señor Para que se puedan dar cuenta Que contigo todo es posible Porque tú tienes el poder y la autoridad para transformar nuestra vida Para hacernos criaturas nuevas Ven Espíritu Santo Ven a transformarnos Ven a liberarnos Ven a cambiar nuestra vida Tú eres ese aire que respiramos Eres nuestra razón Nuestro por qué Nuestro motivo Nuestro comienzo Nuestro final Ven Espíritu de Dios Sigue derramando ese fuego Que nos queme Y que queme Todo aquello Que a ti no te agrada Ven Espíritu Divino Sigue fluyendo Sigue derramando Dese fuego Derramate en este barrio Dese fuego que nos limpien Dese fuego nos atures Sigue derramando Espíritu de Dios En el parque En todas las personas Espíritu de Dios Derrama tu fuego Devorador Espíritu Santo Levanta al que te ha caído Enciende los corazones De tus fieles En este lugar Bendito y alabado sea Paráclito hermoso Gloria y alabanza Dios por ti Espíritu Santo Alabado sea Ven a liberar Ven a sanar Ven a tomar control De todo lo que es Cristo Espíritu de Dios Mi alma lo alaba Padre Por su Santo Espíritu Mi alma lo glorifica Señor Bendito y alabado sea Dice el Señor En Apocalipsis Señores Que el Cordero Lo vencerá Porque eres Señor De Señor Y Rey De Reyes Créelo Alabado sea Espíritu Santo Gloria y alabanza Espíritu de Dios Gloria y alabanza A ti Señor Por tu Espíritu Santo Gloria Gloria Alabado 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 sea El Santo Consolador Alabazo Del Paráclito Hermoso Que ha bajado Del cielo Abre tu boca Hermano Abre tu corazón Para que el Espíritu No se quede callado Porque tú eres La autoridad de Jesús En este momento Alabalo Alabalo con tus labios Alabalo con tu corazón Y con tu mente Para que te lo lleves A su casa Y se mantenga En ti Todos los días Bendito y alabanza Para que el Espíritu Santo Bendito sea Bendito sea Bendito 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 Sigue levantando Sigue saturando Tus corazones Atomentados Afligido Triste En soledad Orrabalamacaya Orrabalamacaya ¡Muévete! ¡Sigue moviendo! ¡Sigue restaurando! ¡Sigue sanando! ¡Sigue liberando! ¡Porque en ti hay poder, Espíritu de Dios! ¡Porque santo es tu nombre, grandioso y portentoso! ¡Sigue derramando de ese fuego devorador! ¡Bienvenido, Espíritu de Dios, a nuestras almas, a nuestros corazones que han venido en esta noche ansioso y se van llenos de tu presencia, de tu amor y de tu paz! ¡Bendido sea el nombre de Dios! ¡Bienvenido, Espíritu 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 de Dios! la vida que nos da, por ese aire que respiramos todos los días, que nos podemos levantar todos los días con una nueva esperanza en el Señor. Hermanos y hermanas, tenemos tantas razones, tantos motivos, tanto por qué alabar, engrandecer, elogiar, bendecir en nombre de Dios, porque todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú tienes pensado para ti y para tu familia, están en las manos de Dios, y tú tienes que sentirte agradecido de Dios y darle gracias, ¿por qué? Porque dependemos de Él, porque Él es nuestro Padre. Vamos a llamar a tres hermanas, porque ellas tienen tanto motivo por qué dar gracias, que van a ver tres a dar gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están mis hermanos? Buenas noches, hermanos. Te doy gracias a Dios por este día maravilloso que estamos aquí nosotros, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, que tú han llamado aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la familia, Padre, misericordioso, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor Dios. Bendito y alabado seas, Señor Dios. Te doy gracias, Señor, porque es un Dios que está vivo, Señor, que está lleno de poder, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la familia, Señor. Todos los que estamos aquí tenemos que darle gracias por la familia. Tenemos que darle gracias por nuestro trabajo, porque hay tantas personas que no tienen trabajo y nosotros tenemos. Vamos a darle gracias a Dios también, si no tenemos trabajo para que Él, con ese agradecimiento que nosotros le hagamos a Él en estos momentos, Él nos pueda llamar y darnos trabajo. Démosle gracias a Dios por todas las maravillas que nos ha dado. Gracias, Señor, porque nunca nos ha desamparado, Señor. Gracias, Señor, por ser ese amigo fiel que siempre ha estado con nosotros. Yo principalmente te doy la gracia, mi Dios, por esa palabra que tú dices, que si uno de nosotros estamos contigo, te estamos sirviendo, nuestra familia está también bendecida. Te doy la gracia porque mi madre se partió hacia tu lado, pero antes de irse, Padre, tú me la recibiste. Gracias, Padre. Gracias porque mi madre, tú me la recibiste. Gracias porque ella recibió esa eucaristía antes de irse. Recibió al Padre, recibió al Sacerdote. Gracias, Señor. Te doy la gracia también porque tengo una hija que tenía una operación grandísima, que pensaba que era dos horas, horas y media, Señor, y duró cinco horas, Señor. Y tú me sacaste mi hija victoriosa. No hubo que ponerle un goto de sangre. Gracias, Señor. Ese es ser Dios que yo amo. Ese es ser Dios que yo quiero. Gracias, Padre. No quiero ser como esos nueve leprosos que no se devolvieron a darte gracia. Quiero ser como el número diez que vino y te dio gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. En esta noche yo te voy a dar gracias principalmente por este grupo de hermanos, Señor, que están aquí reunidos en esta noche. Te voy a dar gracias, Señor, por el don de la vida, Padre amado. Gracias, Madre mía, porque no decidiste quitarme el don de la vida, Madre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Mira cómo está aquí tu pueblo reunido, Señor. Pidiendo, Señor, esa misericordia, esa gracia divina, Señor, que tú solo tú la puedes dar. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias por los sacerdotes, Señor. Gracias por este círculo de oración que me ha escogido. Gracias por estos hermanos, Señor. Gracias, Señor, por el Padre Girón, por el Papa, por todos los sacerdotes que han pasado por esta iglesia. Gracias por todo lo que tenga que ver con el poder, yo poder tratar de aprender a caminar, Señor. Señor, no me abandone. Ayúdame a ser una sierva tuya. Ayúdame, Señor, a poder llevar ese mensaje con estos hermanos a donde quiera que sea. Gracias al grupo que va al hogar de ancianos. Gracias por los que andan caminando en el tren. Gracias, Señor, por los que andan casa por casa llevando los rosarios para los difuntos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por mi esposo, por mis hijos, por mi nieto, Señor. Gracias por los vecinos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú no duermes, Señor Dios. Tú no te rindes, Señor, de nosotros, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso que nos cuida, Señor. Gracias por tu protección cada día a día en nosotros, Señor. Gracias porque nos clamamos, Señor. Tú no es escucha, Señor Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Un Dios que está aquí entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú moriste, Señor. Gracias. Por esa tumba está vacía, Señor. Gracias, Señor. Para que tú resucitaste, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor Dios. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Santo eres, Señor Dios. Gloria y alabanza a ti, mi Dios todopoderoso. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor Dios. Oh, bendito tú eres, Señor. Porque tú no escuchas, Señor Dios. Porque tú no eres un Dios sordo, Señor Dios. Tú sí te has oído preso para escuchar a tu pueblo, Señor Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Dios todopoderoso. Gracias por la familia, Señor. Gracias por esos nietos que me dices, Señor Dios. Gracias, Señor, por esos hijos que me dices, Señor Dios. Gracias, mi Jesús, Señor todopoderoso. Gracias. Gracias, porque me sellaste, Señor. Con tu sangre poderosa, Señor. Y me tiendas todavía, Señor, a tu pie, Señor. Alabándote, Señor. Alabándote, Señor. Alabándote, encerzándote, Señor. Y me da esta voz, Señor Dios. Para alabarte y alabándote, Señor Dios. Gracias, mi Dios todopoderoso. Bendito y alabado seas, Señor Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor Dios, Señor Dios. Bendito y alabándote, Señor Dios, bendito y alabándote, Señor Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Un aplauso grande que se sienta. Y para el Señor. Realmente yo también quiero alabar al Señor. Pero lo quiero alabar con una canción. Que quiero que ustedes todos la canten también. Yo soy de lo que digo, que no existen palabras para expresar lo grande de este Dios maravilloso. Al cual estamos alabando y glorificando hoy. Señor, quisiera crear las palabras, pero que te agradezco. Pero solamente puedo decir, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. No hay Dios tan grande como las que haces tú. su Santo Espíritu y esos montes se moverán, 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 mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas, como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacerlas, y esos montes se moverán, mas con tu Santo Espíritu. No hay Dios que pueda hacerlas, y esos montes se moverán, 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 mas con su Santo Espíritu. ¡Sos que se moverán, mas con su Santo Espíritu! ¡Sos que 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 moverán, mas con su Santo Espíritu! Baila a la lago, baila a la lago, cadáverlo con tu familia, o con tu casa, o con tu filo, se amaron a lavarse de un amor. Baila a la lago, baila a la lago, baila a la lago. Te alabamos, Padre hermoso, te bendecimos, te unificamos por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes.